¿Cómo está? Señor Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidente. En primer lugar, Presidente, recordar que el próximo miércoles 15 de mayo está dentro del calendario acordado con el Banco Central el informe de estabilidad financiera. En el lugar habría que fijarla... El Banco Central es como un socio. Eso habría que fijarla ahora. Hacemos la sesión. Ya, ni modo, está bien, hay que hacerlo. 15 de mayo, miércoles. Miércoles, miércoles, allá, acá, sí. En la comisión, pero yo no lo vi en todo el Consejo, el que hace el Presidente del Banco Central. Hacemos la sesión, no sé, ¿les parece 10.30? No, digo usted. Hay otras comisiones, entonces... Yo lo que sí tengo... No, tengo relaciones exteriores, pero... A más tardar a las 11, antes... No sé, usted tiene comisión de agricultura, educación... ¿A qué hora quiere usted? ¿A quién la acomoda? 12, entonces, ya. Después de la comisión de agricultura. Presidente, el Centro de Extensionalismo Tecnológico en Manufactura de la Universidad de Concepción pide hacer una presentación entre la comisión en el proyecto de ley de productividad y emprendimiento. Recordar que ese proyecto de ley está acá, digamos, está con plazos indicaciones. Así va a llegar a la discusión particular, va a llegar en un par de semanas más. Perfecto, ahí le señalamos. Y por último, la asesora legal del Consorcio de la Universidad del Estado de Chile, doña Estefania Donoso, ¿de la Universidad del Estado de Chile? El juez, doña Estefania Donoso, pide asistir como oyente cuando se vea el proyecto de ley sobre gratuidad de los CFT. ¿De los CFT? CFT. Perfecto. Perfecto. Eso sería la cuenta. De los CFT, no estaba hablando del proyecto que tenía montado la palabra. Sí, el proyecto de la palabra. ¿Se habrá confundido ella? La sesión a séptimo de Chile en el caso. Sí. Sí, se habrá confundido, pero es el que se refiere a este. Bueno, responda la verdad que sí. Ya. Eso sería presente. Bueno, muchas gracias. Hola, le damos la bienvenida a todas las personas que van a participar varios días de la sesión de hoy día. Estamos viendo el proyecto sobre modernización del Instituto Nacional de Estadística y nos ha parecido prudente y por qué no decirlo también, no sé, bueno, no es la palabra más elegante. Sí, prudente y además muy educativo, ya, poder tener opiniones distintas. Hemos tenido ya un par de presentaciones que nos han abierto, nos han hecho ver algunos temas que habría que tal vez entrar a modificar en el proyecto o reconsiderarlo. Y por esa razón que tener a personas que han tenido una responsabilidad importante en el instituto y otros que han participado en los temas estadísticos, debe conocer su opinión. Así que, señor secretario, con salida de la oportunidad de Jimena, bienvenida, gusto verla nuevamente. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio, voy a hacer una presentación que tal vez aclarar. Yo ya revisé las presentaciones anteriores, entonces, evidentemente, no voy a repetir lo que ya se mencionó. Con algunas cosas estoy de acuerdo. Con la mayoría de lo que menciona hoy te estoy de acuerdo. Con algunas otras cosas de los otros expositores, no tanto, ¿no? Podría eventualmente mandarlo después. La presentación que yo hago son observaciones a temas bien específicos de lo que fueron las propuestas o las ideas que presentó el Ejecutivo hace un par de semanas atrás. Pero parto por hacer un recordatorio que nunca está de más hacer. Y es que el compromiso, perdón, el compromiso de Chile de actualizar su legislación estadística es un compromiso que se adquiere hace casi 10 años, 9 años, cuando se ingresa a la OECD. Sabemos que han habido intentos que no prosperaron, por ejemplo, en el 2012, producto de todo lo que significó el problema con el censo, del 2012 con la CACEN. Pero luego se retomó este tema. Y en el trabajo hubo un gran proceso en donde participaron las comisiones de Hacienda, de Economía de la Cámara, luego del Senado. Y un poco esto es para conocer cómo fue el cronograma. Sencillamente, para quien no tenga la información tan a mano, finalmente aquí estamos los mismos que hemos ido y antes vinieron también a presentar a todas las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como Hacienda. Ahora, ¿qué es lo que se puede deducir de esas instancias de discusión y de tramitación? Primero, este es un proyecto que, al margen de las diferencias propias y legítimas que evidentemente pueden tener los diferentes partidos políticos, siempre tuvo un apoyo transversal. De hecho, la votación en la sala, la votación en general en el Senado fue aprobación por unanimidad. Después, también algo que fue bien común fue la conciencia de fortalecer la institucionalidad estadística en su conjunto. Es decir, esto no es un proyecto solamente del INE, es un proyecto de la institucionalidad estadística que incluye el Sistema Estadístico Nacional. Pero lamentablemente, con todo eso sabemos, y afortunadamente ya no es el caso, pero sabemos que esto estuvo congelado en el Congreso por más de un año. Y aquí paso directamente a mis primeras observaciones. El Ejecutivo presenta hace un par de semanas propuestas de cambio, no son indicaciones. No tengo claro si cambió la forma de trabajar en el Congreso, pero a mí me llama bastante la atención que después de un año no se hayan presentado indicaciones formales a un proyecto de la importancia que este tiene. Y aquí voy a pasar directo a las conclusiones y luego voy a ir desarrollando algunas de ellas. Primero que nada, también la presentación que hace el Ejecutivo induce a graves problemas, yo diría errores de interpretación, en cuanto a lo que es la estructura y la gobernanza del INE propuesto en el actual proyecto que está en discusión. Se introducen además cambios en la gobernanza institucional, se introducen cambios en el Consejo y en la figura de su Presidente, pero lamentablemente la forma como se definen las autoridades, en este caso el Presidente del Consejo o Director del INE, en mi opinión constituyen un absoluto retroceso en los aspectos de independencia profesional. Y también lo voy a explicar prontamente. Se redefinen las funciones del Consejo y hoy en día este Consejo, que es un Consejo de personas part-time, eso no ha cambiado, solo se les bajó el sueldo con respecto a la propuesta anterior, abarca funciones que eran propias de los ministerios sectoriales. Por ejemplo, si un ministerio necesita estadísticas para su programa propio y sus políticas públicas, hoy en día eso lo decide el Consejo, este grupo de personas part-time, dejando poco espacio a que alguna retroalimentación o participación pueda tener en algo tan legítimo como qué tipo de información necesita un ministerio para tomar sus decisiones. Estas atribuciones que se asignan al Consejo superan con crece las atribuciones originales, se mantiene, como he dicho, esta característica de part-time, se elimina una instancia de coordinación que era el Comité Interministerial que se malentendió y se presenta en forma equivocada en la presentación del Ejecutivo. Se elimina esta instancia y era una instancia bien importante para lo que es la correcta aplicación de los principios estadísticos que están declarados en el proyecto de ley y que de hecho emanan de principios estadísticos dictaminados por Naciones Unidas y aprobados por todos los países prácticamente que están a la ley de Naciones Unidas. Y por último, también se debilitan algunas funciones claves asignadas por el proyecto actual al INE como es la medición de la pobreza. Cada uno de estos temas los paso a explicar, pero esas son las lamentables conclusiones que yo saco de analizar. Las propuestas que presentó el Ejecutivo y que aquí la Comisión amablemente nos facilitó. ¿Qué es lo que pasa entonces con la presentación que hace el Ejecutivo respecto de lo que es el boletín actual? Presentan esta figura en donde tenemos una Comisión Interministerial que jerárquicamente aparece por sobre un Consejo Estadístico y luego este por sobre un INE. Da la impresión que hay una relación de jerarquía que no es tal. Eso no está escrito en ningún artículo, en ninguna parte de la propuesta del proyecto de ley. La Comisión Interministerial en la propuesta de ley tiene un objeto que es básicamente fortalecer el cumplimiento de los lineamientos técnicos que se dan para todo el CEN y que emanan del Consejo Técnico del INE. La idea es que aquí hay un Consejo Técnico, emite lineamiento, evidentemente el INE participa en esa definición, pero lo importante es que esto se aplique a todas las instancias que elaboran estadísticas públicas, a un Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y esta instancia, este Comité Interministerial precisamente es para eso, para que las máximas autoridades de los ministerios le digan a sus unidades de estadísticas. Estos son los lineamientos que a nivel del sistema hemos aprobado. Evidentemente también se espera que con esta instancia de coordinación no haya duplicidad. Ha pasado en el pasado algo reciente que han habido encuestas que tratan de medir lo mismo. Por ejemplo, una encuesta de género hace casi 10 años atrás que la quiso hacer el INE y la estaba haciendo otro ministerio. Pero también asegurar presupuesto. Aquí en nuestro país hay una asignación presupuestaria no menor, pero que muchas veces no conversa entre un ministerio y otro, lo que hace que no somos eficientes en nuestra producción estadística. Y si algo necesitamos, es más y mejores estadísticas para tomar decisiones. Eso se elimina. Y aquí lo que se intenta y que también fue parte de la discusión en la tramitación que tuvimos previamente, se confundía que este consejo interministerial por estar conformado por ministros, autoridades políticas, iba a entrar a definir metodologías, iba a entrar a intervenir y no tiene nada que ver lo que está en el articulado actual con esa mala interpretación. Y en esta forma de presentarlo, lamentablemente queda una sensación de esta jerarquía que yo menciono. Aquí lo importante es tener siempre claro que las estadísticas son un medio, es decir, son un insumo para tomar decisiones, no son un fin en sí mismo. Entonces tienen que obedecer a una definición programática del gobierno que esté en ese momento para poder dar este insumo, esta información tan necesaria para diseñar políticas, implementarlas y luego monitorearlas. Bueno, esto es solamente la constitución que tenía la comisión interministerial. Están ministerios claves en lo que hoy día son los objetivos de desarrollo sostenible, medio ambiente, economía, desarrollo social, pero también hay participación de otros ministerios, Interior, Hacienda, y está siempre la facultad de invitar a terceros. En lo que tiene que ver con el Consejo Estadístico Nacional, el objetivo que tenía la propuesta presentada por el gobierno anterior es que este entregara alineamientos técnicos, no se metiera, digamos, en la administración propia de un servicio, sino que la parte metodológica, la parte alineamiento, guía, era aquello en lo que se iba a dedicar. Y se aplicaba todo el CEN, no solamente al INE, que es algo que suele olvidarse quienes discuten esto. Era parte de la estructura del INE también. No era un grupo de gente que estaba, digamos, sin vinculación alguna. Tenía un tema que era mejorable, y es que el director del INE tenía solo derecho a voz en el Consejo. Y realmente, para que hubiese ocurrido una mejor coordinación entre la institución que implementa buena parte de la producción estadística y aquel grupo de expertos que iba a definir lineamientos técnicos, era mejor que, y sigue siendo mejor, que haya no solamente voz, sino que algún tipo de participación más activa. también el Consejo, así como estaba definido, ayudaba mucho a legitimar decisiones de autoridades estadísticas unipersonales. En nuestro país tendemos a tener esta figura en las áreas que elaboran estadísticas. Y la verdad, como exdirectora del INE, puedo decir que la responsabilidad eventualmente de tomar decisiones que siempre pueden estar sujetas a críticas o interpretaciones o a mejoras, es enorme. Y cuando uno tiene un consejo técnico de expertos que pueden ir acompañándolo en este tipo de decisiones, es bastante más, de alguna manera, entre comillas, fácil, pero es bastante más legitimado las decisiones que uno puede adoptar. Eso fue lo que hicimos con el censo, por ejemplo, que nos acompañó un consejo técnico durante buenísima parte del procedimiento. Y bueno, dada la calidad de expertos también del consejo, esto estaba pensado para que se pudiera orientar la discusión estratégica hacia nuevos temas. En nuestro país, la verdad, es que estamos todavía hablando de temas muy tradicionales. Lo mencionó Osvaldo Larrañaga en la sesión anterior. Ni siquiera estamos pensando en aspectos asociados a grandes volúmenes de información, big data, información en redes. Lo han mencionado expertos también para funciones de otras entidades como el Banco Central. ¿Por qué? Porque tenemos una situación muy precaria en lo que es la institucionalidad estadística del país. Ni siquiera hemos abordado primero lo básico de lo básico. El consejo también habría ayudado a entrar de mejor forma en la discusión de esos temas. Luego, cuando el Ejecutivo presenta los diferentes tipos de consejos que analizó, la verdad es que tenemos acá una lista de la Comisión del Mercado Financiero, el Banco Central, CERVEL, TVN, el Consejo para la Transparencia y las indicaciones. Cuando uno mira esto, lo primero que se pregunta es ¿qué tiene que ver TVN con una oficina estadística? En serio. O sea, cuando uno quiere comparar gobernanza, lo lógico es que compare gobernanza de instituciones similares. Lo que tiene que ver con CERVEL y el Consejo para la Transparencia son instituciones que primero CERVEL y ahora el Consejo llevan su tiempo con problemas de bicefalidad. Tienen estructuras en donde en ocasiones no queda claro quién es la jefatura real del servicio. Luego el Banco Central es un muy buen ejemplo, pero el banco es una entidad autónoma. Y la Comisión del Mercado Financiero que está muy bien definida para el rol que cumple es totalmente diferente un consejo el que tiene porque aquí sí hay definida una estructura propia y hay materias asociadas a cómo se elige el presidente que difieren totalmente de lo que presentó el Ejecutivo. Lo que nosotros hoy día tenemos como... Sí. ¿Puedo decir esto? ¿Pero lo veo? Sí. Es que para entenderlo. Yo me acuerdo bien este gráfico que fue bien valorado aquí en la Comisión básicamente porque lo que establecía es que había muy distintos tipos de gobernanza no tratando de asimilar a lo que fuera el INE sino que en general la administración pública y eso fue un reflejo. No es que se utilizara para ir a un efecto sino que decir mira que hay muchos tipos diferentes. Es justamente el comentario que va abajo. O sea, lo que yo me iba a decir ahora es que las indicaciones hablan de un consejo part-time y realmente lo que más se asimila a la Comisión del Mercado Financiero es que el sueldo del presidente se asimila. O sea, no hay otra particularidad de asimilitud y efectivamente como dice el Senador Coloma cuando uno va a pensar en una gobernanza de un INE y de un SEN tiene que mirar los INE de referencia los INE de otros países. El día de nosotros somos parte de la OECD ahí hay un buen grupo de referencia y no hay recetas únicas. Efectivamente también hay que mirar cuál es el contexto nacional para saber cuál modalidad de gobernanza funcionaría mejor en nuestro país. Y claro, esto es una referencia sí, pero son instituciones muy diferentes. No son estas las instituciones que uno tiene que mirar para la gobernanza de un INE o de un SEN. Incluso, fíjense que cuando yo miraba la presentación que hace el Ejecutivo de su propia propuesta, aquí hay algo de confusión porque de alguna manera cambian la gobernanza unipersonal que tenía un INE a una especie de gobernanza colegiada al parecer que tendría el Consejo pero sobre el SEN. Ya no es sobre el INE. Pero de nuevo, el SEN son todos los órganos de la Administración del Estado que elaboran estadísticas oficiales. ¿Escluido el banco? El banco sí en términos de colaboración no en términos de cuántas de estas leyes se aplican. Pero esto genera confusión. Aquí el Consejo de hecho se define en la práctica como un órgano rector cuando lo que se recomienda en todas las legislaciones estadísticas es que se aline el órgano rector y que así lo explicite la ley. Acá se borra esa parte del articulado y al Consejo se le define como el rector. Y este Consejo que tiene los cuatro consejeros más el presidente va a ser la dirección superior del SEN va a elaborar la política estratégica de estadísticas del país. Eso está en el artículo 9 o la indicación o la propuesta que va a ser luego ejecutada por el INE y va a elaborar el Plan Nacional de Recopilación Estadística que esto es un plan que de alguna manera pregunta a todas las instituciones cuáles son las estadísticas Eso lo hace el Consejo que tiene calidad de part-time también. Exacto. Este es un Consejo part-time que hoy día entra a querer definir lo que es propio de los ministerios sectoriales. Eventualmente este Consejo le diría al Ministerio de Desarrollo Social cámbiame la CACEN o no hagas la CACEN o a otro ministerio en ámbito salud o educacional define sus políticas sus encuestas porque ese es el rol que se le está asignando ahora a esto. Entonces no se entiende bien este tipo de nuevas funciones que se le asignan a un Consejo part-time también dispone de la elaboración de levantamientos e indicadores estadísticos. ¿Qué les puedo decir? El Consejo no tiene estructura son cuatro o cinco personas cuatro part-time realmente es difícil pensar en que puede cumplir con todas estas funciones y luego cuando vemos la forma como se selecciona al Presidente del Consejo esto lo vuelvo a decir y me disculpan pero es un retroceso absoluto a la independencia profesional y esto es un principio clave de las estadísticas y a qué me refiero cuando hablo de independencia profesional nosotros tenemos que Naciones Unidas el 94 y luego el 2014 elabora los principios fundamentales de lo que son las estadísticas oficiales hay una declaración hay diez principios y a partir de esta declaración surgen luego una serie de alineamientos de la OSD de la misma Naciones Unidas Código de Buenas Prácticas de la OSD de nuevo en Latinoamérica tenemos UNES que la Agencia de Naciones Unidas en Europa también ha trabajado en estos temas y todos hablan de un conjunto de principios en donde uno de los primeros es el de independencia profesional el proyecto de ley que hoy día está en el Congreso incorpora principios que no estaban en la ley vigente buena parte de estos mismos ¿qué es lo que dice esta declaración de principios fundamentales? si uno se fija en los principios 2, 4 y 5 indica que los productores de estadísticas oficiales tienen que decidir en base a consideraciones netamente profesionales sin ningún tipo de presión injerencia política en nada sobre la elaboración la producción y la difusión de estadísticas esto pasa por definir fuentes de datos conceptos definiciones clasificaciones y métodos que se van a utilizar y ciertamente pasa por definir calendarización aquí una buena práctica es decir un año antes qué es lo que se va a producir estadísticamente y cuándo se va a dar a conocer esto no ocurre siempre y sabemos que a veces las fechas van cambiando dependiendo de agendas políticas y las formas de difusión y puntualmente en lo que tiene que ver con también su ámbito de competencia pueden formular observaciones y deben diría yo sobre interpretaciones erróneas o uso indebido a las estadísticas oficiales hoy en día nosotros y yo lo veo con mucho pesar vemos como a cada rato ministros de estado atacan la encuesta de empleo del INE dejando bastante mal a la institución y a los técnicos que hoy en día tienen que estar resolucionando un problema que no se debe a la migración como sea mal entendido se debe a que un censo del 2012 no permitió actualizar un marco muestral y eso fue lo que dejó manzanas fuera y esas manzanas luego se poblaron digamos principalmente con inmigración pero ese tema hoy día todo el costo lo asume el INE y el INE no está saliendo a corregir esas malinterpretaciones o mal uso de lo que son sus estadísticas en la práctica que es lo que requiere una independencia profesional requiere que el mecanismo de selección esté muy claro en la ley el concurso el perfil definido y el mecanismo de remoción también y esto no puede depender de la sola voluntad política eso es el peor de los escenarios que es lo que UNESE también propone que haya un director o una oficina encabezada por un director con un plazo fijo que no coincida con el periodo de gobierno que sea una vacante públicamente anunciada y el concurso sea sobre bases de competencias estrictamente profesionales que es lo que tenemos nosotros hoy día en la propuesta del ejecutivo un presidente designado por el presidente de la república la máxima autoridad política nombrado al inicio del periodo gubernamental y deja su cargo cuando termina el gobierno es absolutamente contrario a lo que se propone en los lineamientos internacionales por eso yo digo que esto lamentablemente es un retroceso no hay traslape de periodo de vigencia al cargo no hay concurso no hay ratificación del congreso que si la hay para los consejeros pero no para el presidente y no hay un perfil también que asegure una experiencia idónea bueno que pasa después y aquí voy a ir más rápido también se redefinen funciones del consejo este es el artículo original y aquí un poco es lo que he estado diciendo el consejo pasa a tener la dirección superior del sistema se encarga de la política estratégica incluso aquí hay algo raro se encarga de establecer procedimientos de la producción estadística pública oficial ese concepto no existe o es estadística oficial o no es estadística oficial estadística pública oficial no existe de esa forma incluso hay males entendimientos de lo que se quiere proponer la estadística pública sería un dato que elabora un organismo público pero lo que vale que es la estadística oficial y eso es lo que se incorporó de hecho es complejo pero pero es oficial básicamente el origen tiende a ser público porque es una función pública pero podría eventualmente ocurrir algo del otro tipo pregunta es posible que un consejo part-time sin una estructura pueda ejercer estas nuevas funciones después otro tipo de otro tipo aquí yo lo marqué bastante pero está el articulado otro tipo de atribución que se le da al consejo evidentemente pasa a cubrir las funciones que antes eran de esta comisión interministerial es posible que un consejo part-time pueda cumplir con estas funciones y por otro lado desde el punto de vista de cómo se debilita las funciones del INE el rol rector que estaba explícito en la propuesta de proyecto de ley hoy día se saca se borra esa parte de la frase y esto se transfiere en la práctica al consejo luego se establecía la función de que el INE fuera a medir pobreza pero eso tenía toda una institucionalidad que se traspasaba un poco de lo que hoy día existe al INE puntualmente existía un panel de expertos que se elimina al menos en la indicación o en la propuesta que está en el comparado desaparecieron esos incisos y luego fíjense que en lo que es la medición de la pobreza antes se decía que el Ministerio de Desarrollo Social iba a colaborar en todas las etapas del proceso y en particular a través de la disposición de datos que es algo medio técnico pero o lo que se le solicitara ¿qué es lo que propone hoy día el Ejecutivo? que el Ministerio de Desarrollo Social establezca los parámetros técnicos y metodológicos de la medición de la pobreza y además defina supervise y valide todas las etapas del proceso de medición de la pobreza en otras palabras esto equivale a decir que el Ministerio hoy día de acuerdo a esta propuesta mediría la pobreza y todos sabemos que un Ministerio no puede medir aquello por el cual se le está midiendo en consecuencia no se entiende nuevamente porque digamos se entiende pero no corresponde ¿no? elementos esenciales para fortalecer el CEN aquí yo solamente listo cuando uno mira los marcos institucionales aquello es lo que debe fijarse independencia profesional es uno de los elementos claves están otros asociados al principio y un tema asociado registro administrativo que algo mencionó también el Ejecutivo en su propuesta es que hay que tener acceso a los registros administrativos nuestro país tiene muchas bases de datos algunas son primarias por ejemplo que vienen de encuestas o censos otras son secundarias que ahí están los registros administrativos esta es su definición pero claramente el tener acceso a esto genera una enorme eficiencia desde el punto de vista de la producción estadística hoy día como país ojo que eso ya está en el proyecto de ley original ya está el acceso a los registros y bastante con bastante detalle digamos ¿no? entonces lo que hace el proyecto hoy día es hablar de que todos los registros debieran enviarse al INE lo cual tampoco es tan así el INE debiera pedir los registros que fundadamente sirvan para su elaboración estadística y otros servicios que oficiales también elaboran estadística hacer lo mismo pero es que no es que todo tenga que fluir a una sola institución porque además nuestro sistema estadístico es descentralizado en la práctica cuando un país tiene acceso a sus registros de verdad que esto es un antes y un después y a partir de ahí podemos seguir hablando de todo otro conjunto de fuentes no tradicionales de datos pero esto es lo básico y hoy día no lo tenemos asegurado como observación final la verdad es que hoy día nuestro país como todos los otros países enfrenta una demanda enorme por estadística están los ODS pero incluso más importante que eso está la política pública que si no se basan resultados o en evidencia cómo se puede dar cuenta cómo se puede implementar correctamente o diseñar previamente el fortalecimiento cuando hablamos de capacidades estadísticas de un CEN y de un INE tiene dos partes hay una parte que es algo interno a las instituciones que uno debiera verlo como un proceso de mejora continua y hay otra parte que tiene que ver con la actualización del marco institucional y aquí les vuelvo a recordar que esto es un compromiso de Chile para ingresar a la OCDE en contexto del marco estadístico al menos hay que asegurarse que esté muy claro el tema de independencia profesional coordinación rectoría del CEN acceso a registros administrativos que yo ya mencioné y aquí fíjense que siempre cuando entra un nuevo gobierno se habla de programas de modernización del Estado se envían proyectos de ley al Congreso para ojalá digitalizar y eficientar al máximo pero no siempre esto va de la mano con un fortalecimiento de la institucionalidad estadística y de verdad que cuesta pensar en una modernización del Estado real sin un CEN o un INE sólido en base a todo eso lamentablemente y de verdad lo digo con pesar yo no veo que estas propuestas constituyan un fortalecimiento ni al INE ni al CEN muchas gracias gracias señora Clarca por su presentación tenemos tres intervenciones más depende de nosotros abordamos el tiro las preguntas y respuestas respecto a cada presentación yo también tengo una pero muy general bueno viste uno dice escuchamos mejor y otros preguntemos ya entonces ¿alguien quiere preguntar algo? yo tengo una pregunta muy general ya entendí el punto bueno tenemos una hora todavía de minoría ya siga concursando senador Pizarro entonces una pregunta entendí que el foco usted está leyendo el tema de la gobernanza la independencia etcétera si yo tengo que preguntarle a usted por la experiencia ¿qué propondría en materia de gobernanza? bueno si acabo el punto de tiro me parece mucho más razonable senador Colón después senador Bonte y senador Pizarro me dejó un poco impactar la presentación de la directora es que me pasan dos preguntas que son medio genéricas la primera es ¿está todo malo? o sea porque no observé ningún comentario suyo levemente positivo respecto a un cambio que yo creo que es bien importante y segundo otra pregunta que me parece demasiado de cajón porque usted estuvo a cargo del INE cuatro años y usted planteó una serie de cosas que hay que cambiar y no veo que lo haya hecho entonces perdón que sea tan franco porque si uno dice claro pero también por eso pero tuvo sus tiempos su mayoría y no se dio entonces por eso me nace obligatoriamente hacer esa pregunta porque yo entiendo si usted no hubiera estado planteaba estuvo cuatro años y yo no vi y me tocó estar un par de veces en la comisión de economía y no vi un esfuerzo por plantear un proyecto que o teniendo la mayoría de los votos para que usted lo pudiera haber exhibido como un gesto un un logro de su de su estadía gracias gracias presidente si se nos coloca solamente para estar claro se presentó un proyecto de administración anterior que déjenme terminar y está en la comisión de hacienda entonces nos van a devolver la pregunta que estuvimos haciendo estos tres años ya si hubiera considerado que esto era tan importante que lo hubiera puesto la urgencia hubiera ganado perdido como se dice ya está bien llevamos un año y medio les tenía los votos para haber ganado ya está bien sí cachanga real vamos no 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 yo creo que el INE en el periodo anterior quedó muy desconcertado con el censo anterior y con el jefe de línea anterior y nos costó mucho recuperarnos entonces nos demoramos en hacer el proyecto yo creo no sé cuál sería un botellazo entrando a la cancha está mareado como media hora yo quiero hacer una pregunta Jimena me tocó estar en el debate de dónde quedaban las estadísticas locales o en la subdere o en el INE hay un fuerte debate al final se optó por la subdere pero tenemos un nivel de calidad y solidez de esas estadísticas bajísimo que nadie las considera prácticamente qué piensa usted porque aquí hay un tema de distribución entre un organismo centralizado y los ministerios y el caso territorial es un caso muy central además del tema de la estadística municipal está todo el tema del territorio cada vez hay más información y es más necesaria la información territorial de cuestiones ambientales de muchos aspectos que entiendo que no los tiene el INE y no los tiene nadie yo vi el sistema mexicano tiene un nivel de centralización y de procesamiento y de producir datos territorial incluso la degradación de los suelos por ejemplo tienen estas estadísticas cómo se van a mover y nosotros en esto en toda esta parte más digamos más nueva por decirlo así porque está todo muy relacionado al cambio climático no tenemos qué piensa usted de eso porque esto es más allá de la gobernanza tiene que ver con el ámbito y cómo se asumen temas nuevos desde el punto de vista del INE ¿doy respuesta? Sí A ver en términos de gobernanza efectivamente es un tema bien clave aquí lo importante es definir incorporar en la legislación aspectos que aseguren independencia como dije antes cuando se define muy bien cómo se elige y cómo se remueve al director de la institución eso ya es un enorme paso lo que se presentó en el proyecto anterior y eso es parte de la respuesta porque no depende de una jefatura superior de un INE llegar y cambiar la forma como se va a elegir uno mismo eso es materia de ley y por definición esas materias las lleva el ejecutivo a través de los ministerios pero quienes participaron conmigo en la discusión vieron todo lo que nosotros nos esmeramos en ir explicando por qué era tan importante este tema ¿no? El óptimo efectivamente si me preguntan es un consejo en mi opinión es un consejo técnico referido solo a los lineamientos técnicos porque por algo existe la otra estructura administrativa de la institución pero en donde el director como lo dije antes tenga voz tenga voz y voto no solamente voto no solamente vos ¿ya? si me preguntan si lo sugerí sí lo sugerí ¿ya? ahora si me preguntan cuál es el tema más importante para mí de este proyecto o del anterior la verdad es que la respuesta es el acceso a los registros administrativos yo siempre mencioné quizás algunos me escucharon si yo hubiese tenido que molarme por algo este era el acceso a los registros administrativos y nominados está en el proyecto actual lo mencioné sí lo mencioné mucho lo mencioné mucho porque de verdad eso marca el antes y el después eso ahorra recursos eso genera eficiencia eso nos abre el espacio con respecto a la pregunta del senador Monte nuestro país y ningún país tiene una capacidad como para hacer encuestas por ejemplo de empleo a nivel de cada comuna a nivel de cada distrito si uno quiere ir a un territorio más pequeño pero existen metodologías una puntual es la que se refiere a la estimación para áreas geográficas pequeñas en donde se combina información de las encuestas con información de los registros administrativos se define un modelo y con ese modelo una encuesta que quiere por ejemplo medir pobreza pero que solo cubre regiones o algunas comunas se puede ampliar al resto de las comunas eso es algo que nuestro país ya hizo lo hizo de hecho en la administración anterior del actual presidente Piñera es algo que todas las instituciones estadísticas debiéramos estar trabajando para eso pero requiere acceso a registro administrativo de nuevo si no se tiene esto ¿qué tipo de modelo se va a hacer? ¿qué tipo de suposición? se pueden hacer supuestos pero lo básico es el acceso a registro administrativo y es la respuesta para los alcaldes y todas las autoridades locales que quieren no solo temas asociados a pobreza sino que a desocupación y muchas otras materias más en el ámbito ambiental y en el ámbito asociado a la subdele la verdad nuestro sistema estadístico es descentralizado no se supone que el INE elabore todas las estadísticas pero si se supone que se asegure que los lineamientos técnicos la forma como se levanta la información por parte de servicios que no son estadísticos que lo levantan para otros fines pero que eventualmente sus registros podrían servir para estadísticas eso desde ese momento cero es que es importante generar acuerdos y estándares a seguir por todas las instituciones eso es lo que el INE debiera hacer con la subdele eso es lo que el INE debiera hacer con otros servicios públicos que levantan información también pero para eso requiere aunque esté escrito en un papel algo que diga que el INE tiene la función de rectoría del sistema y requiere un cuerpo experto que también lo ayude en estos lineamientos técnicos y bueno básicamente eso si no he respondido alguna ¿qué fueron las cosas que podría haber hecho? primero que nada nosotros participamos activamente en la tramitación del proyecto ¿de acuerdo? cuando aclarábamos términos como anonimización y cosas del estilo era muy importante que se entendiera muy bien este tema técnico pero también acordémonos que hubo que hacer un censo y el primer objetivo fue sacar un buen censo porque eso es la columna vertebral de todas las estadísticas sociales porque eso actualiza el marco ¿no? y si me preguntan ¿se puede vivir con la legislación actual? sí, se puede vivir vivimos hicimos un buen censo con esta pero nos vamos quedando atrás en los temas que son de frontera y esa es la discusión que hay que tener hoy en día gracias muchas gracias le quisiera pedir ahora ofrecer la palabra a don David Bravo director del centro de encuestas y estudios longitudinales de la Pontificia Nesea Católica de Chile don David bienvenido él va a explicar ahora bien buenos días muchas gracias por la invitación voy a tratar de ir lo más rápido posible para y sin repetir algunos de los temas que acá se han tocado aunque mi visión es algo distinta a la de Jimena don David solamente para ayudar la presentación yo no tengo ningún problema que repitan temas que hayan hecho otras personas porque nos reafirma la preocupación de distintas visiones me explico entonces hay temas que por favor con toda tranquilidad diagnóstico sobre la actual institucionalidad del sistema estadístico nacional que me parece que es importante partir de ahí voy a ir un poquito más atrás el mismo mensaje del proyecto de ley que mandó la presidenta Bachelet establece un diagnóstico que básicamente venía de los organismos internacionales y que decía que este proyecto tenía como objetivo fortalecer la independencia del INE y su director asegurar la solvencia financiera mejorar el acceso a los datos fortalecer la coordinación del sistema estadístico entre instituciones del estado este proyecto en realidad aborda a mi juicio bien el punto 4 en su estado actual avanza significativamente en el punto 1 sigue siendo preocupante este es un problema que vienen arrastrando desde 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 el primer proyecto de ley y en el tema de acceso a los datos me parece que todavía está bastante deficiente sin embargo me parece que a este diagnóstico del mensaje original le falta un ¿se refiere al proyecto de la administración anterior? sí estoy tomando básicamente el último proyecto el de la presidenta Bachelet en su mensaje estableció estos temas que eran los los que dieron lugar al proyecto y simplemente estoy diciendo cómo se están abordando esos que eran los que motivaron el mensaje y que pienso que eran bastante consensuados hay un quinto elemento que tiene que ver con que no está aquí mencionado que es como no me gusta la figura pero todos hablan del elefante en la habitación que es como en realidad de lo que no se menciona en el mensaje pero que tiene que ver con el tema de la de los problemas que ha habido en el sistema estadístico nacional que básicamente han afectado temas de de credibilidad la credibilidad estadística y que en definitiva no podemos hacer como que ese tema no existiera es una de las razones que debería llevarnos a que tengamos la mejor institucionalidad posible por lo tanto me gustaría me gustaría ir un poco en el en el orden entonces de esos puntos en relación con el fortalecimiento del INE se hizo esta discusión sobre si en realidad debía ser una autonomía o más bien independencia creo que creo que en verdad lo que tenemos hoy día está bien o sea es una independencia para todos los efectos que es lo que andamos buscando pero pero para que haya efectiva independencia se requiere un buen gobierno corporativo y recursos por lo tanto eso no está garantizado ni aunque le llamemos a esto una entidad autónoma llamémosla como queramos pero si no tenemos recursos y no tenemos un buen gobierno corporativo y este es un tema que salió en la discusión también del por lo menos dos años atrás o tres años atrás indicaciones recientes o por lo menos anuncios de indicación no sé cómo se llaman a mi juicio correctamente le dan la dirección del INE en eso difiero lo que señaló Jimena a mi me gusta la idea de que haya un la gobernanza esté en un cuerpo de personas voy a también explicar por qué más adelante y donde uno de esas una de esas personas es el presidente del consejo comité interministerial a mi si es que eso apunta en la línea de reforzar la independencia del INE me parece bien el INE tiene o en la nueva creación tiene facultades para coordinarse con distintas instituciones y podrá crear los organismos que requiera para hacer esas coordinaciones pero yo no interpreto mal la salida comité interministerial tiendo a pensar que se quiere reforzar la independencia del INE y eso no me parece mal me parece bien si hay tres aspectos esenciales que hay que corregir el primero es el nombramiento del presidente del consejo el tema del periodo presidencial realmente es algo que no creo que se deba considerar seriamente hay que establecer una duración independiente de esto como decía Jimena y tal como ocurre con por ejemplo el presidente del banco central y me gustaría más la idea de que efectivamente el presidente tuviera primero que nombrar consejeros y luego elige el presidente dentro de los consejeros al estilo banco central y pienso que pero lo que tenemos hoy día o por lo menos lo que se enuncia en la indicación no me pareció consistente creo que eso hay que corregirlo en segundo lugar comentábamos al entrar con Tomás Flores que pensamos que tal vez fue una una omisión porque no es pensable que se le pijan requisitos a los miembros del consejo y ahí están cierto méritos profesionales académicos idoneidad grado académico magister doctor en cambio al al presidente del consejo no se menciona pero tiendo a interpretar que más bien es una omisión y con mayor razón si se considera lo anterior que debía tener un poco el estatus que tienen los otros consejeros si queremos realmente incrementar la creabilidad y la excelencia técnica línea este tema es fundamental y sobre la dedicación parcial de los consejeros que también acá creo que se ha mencionado esto creo que no resiste mucho análisis este es un tema que también ya viene de la formulación del proyecto anterior lo hemos dicho varias veces acá necesitamos tener un consejo tiempo completo pero que además se especifique cuáles son los deberes y las responsabilidades de sus miembros hay que hacerse algunas preguntas ¿cierto? ¿cómo asumen su responsabilidad estas personas del gobierno corporativo cuando hay errores? supongamos no sé un censo que sale con problemas ¿quién es responsable? el gobierno corporativo este comité este consejo debiera ser responsable pero ¿qué implica? ¿cómo va esa responsabilidad? creo que falta todavía explicitar bien ese elemento pero los recursos son fundamentales o sea no sacamos nada con una institución que formalmente sea autónoma que tenga una gobernanza apropiada pero que no tiene recursos y creo que aquí realmente tenemos un serio problema esto entiendo que ya también ha sido mencionado pero ha sido mencionado muchas veces el INE debe ser de las instituciones menos atractivas para trabajar para los profesionales destacados y nosotros necesitamos todo lo contrario necesitamos atraer a los buenos talentos de personas que están saliendo de las universidades chilenas o volviendo a estudiar en el extranjero hoy día eso simplemente no se garantiza se está dando un paso con el consejo y con el presidente del consejo pero creo que lo que hay de incremento de recursos del INE para las funciones que va a tener el INE es claramente insuficiente y yo diría más que eso es preocupante es bien preocupante y entonces a lo menos lo que uno quisiera tener es un horizonte donde a lo mejor el ejecutivo nos pudiera explicar bien cómo se piensa hacer ese fortalecimiento en el tiempo nadie piensa que una institución va a triplicar sus recursos en un año pero cuál es el plan que hay detrás o sea aquí tiene que haber de nuevo un plan que va más allá de un año el énfasis del proyecto a mi juicio debiera ser en la calidad la excelencia del INE quiero recordar que estamos es porque así debe ser pero además porque tenemos que trabajar para recuperar el prestigio y la credibilidad de esta institución pero no hay calidad sin recursos hay algunas observaciones también algunos las dejo y simplemente anotadas algunos elementos del proyecto que las van a encontrar en esta nota creo que hace falta enfatizar la excelencia técnica como elemento central otro elemento el acceso a la información que también decía al principio que es algo que está a mi juicio no está bien resaltado el proyecto en cuestión se asegura que el INE tenga acceso a los datos de otros servicios públicos ahí no hay problema pero no funciona del otro lado no aborda el acceso a información por parte de investigadores ciudadanía con la misma importancia esto yo pienso que esto no es pura divulgación de datos sino que creo que tiene que establecerse a nivel de un principio el principio de transparencia y acceso a la información en esta materia sí creo que no deberíamos dar marcha atrás y se debiera avanzar sustantivamente en el acceso obviamente a la información de datos administrativos y también acceso a mayor información y transparencia en los procesos del INE el proyecto le da acceso al INE a múltiples registros administrativos pero acá pienso que es fundamental que el INE tiene que adquirir un compromiso en el proyecto equivalente en materia de acceso a esta información a los registros administrativos y las encuestas vinculadas a estos registros previamente nominadas y no solamente para que sean accesibles al organismo del Estado sino que también a los investigadores y a la ciudadanía buena parte de la discusión que hemos estado teniendo sobre los temas de empleo se podría haber facilitado bastante si estos registros estuvieran también disponibles me preocupa que se pongan matices a la ley de transparencia en los puntos 1, 2 y 3 del artículo 35 hay algunas normas que establecen la posibilidad de negar que el INE niegue la información que se le solicita en algunos casos por cierto que eso está justificado cuando se solicitan registros que permiten individualizar personas pero creo que hay que considerar que la transparencia es un principio y no deberíamos retroceder creo yo en lo que se ha ganado con la ley de transparencia después de 10 años ok voy a seguir sobre el tema del sistema estadístico descentralizado yo quisiera enfatizar también la importancia que tienen acá se habla mucho del INE por cierto porque obviamente juega un papel importante clave en la institucionalidad estadística pero históricamente en Chile las instituciones académicas las universidades han jugado un rol relevante en la innovación en la implementación de encuestas que han posteriormente ido conformando el patrimonio estadístico nacional en el caso de la encuesta de la Universidad de Chile de ocupación de desocupación y bueno todo lo que hacen estas instituciones también con otras encuestas que hoy día sí son parte sustantiva encuestas también nacionales y sectoriales en distintas áreas si bien estas entidades no están comprendidas en el sistema estadístico nacional del artículo tercero su trabajo ha sido gran relevancia para el actual patrimonio estadístico nacional sería ofensivo pienso yo no considerar esto y por lo tanto me parece que el proyecto debiera asegurar que este rol de coordinación y ejercicio de las facultades que se confieren al INE no debería ir en detrimento del patrimonio estadístico actual y debiera sí establecerse de manera un poco más explícita lo que ocurre en la práctica que es básicamente esta colaboración público privada académica en esta materia para efectivamente el proyecto le dé cuenta de lo que hoy día es este patrimonio estadístico el criterio fundamental es asegurar que el cambio de institucionalidad comporta avance y no arriesgue retroceso el proyecto a mi juicio con las indicaciones últimas es fundamental tiene las bases para una discusión apropiada necesitamos no podemos entender independencia sin excelencia y sin los recursos apropiados y la pregunta es una pregunta contrafactual que creo que puede ser útil para efectos de ver si aborda bien o no el tema o sea si este proyecto hubiera estado vigente como ley habríamos podido evitar los problemas algunos que nos avergüenzan un poco problemas que hubo en la polémica de CACEN del año 2012 los del censo fallido de 2012 se podría haber evitado el problema actual en la encuesta de empleo no solamente el por cierto que hay un tema que está asociado con el censo y en eso yo concuerdo pero pienso que evidentemente hay cosas más hay cosas adicionales que están involucradas en los problemas que tiene hoy día la encuesta de empleo se podrían haber evitado se podrían haber evitado estos problemas con con esta institucionalidad y creo que eso puede ser un buen criterio para juzgar si efectivamente el proyecto es efectivo o no es efectivo mi respuesta a eso es que se avanza de manera importante con el con el gobierno corporativo y definitivamente por ejemplo en el caso del censo de 2012 donde las decisiones unipersonales de director del del INE de la época generaron un problema que no fue capaz la institucionalidad de poder revertir o contrapesar evidentemente eso con un con un cuerpo directivo hace más difícil que ese tipo de situaciones ocurra pero una institución sin recursos también hace difícil estar a la altura de los desafíos por ejemplo con las consecuencias que ese censo tuvo en encuestas como la de empleo es difícil que una institución hubiera podido desarrollar tal vez cierto tipo de se hubiera adelantado los problemas que hoy día estamos teniendo por ejemplo con la encuesta muchas gracias muchas gracias don David no sé si hay alguna inquietud o pregunta yo tengo una sola que es para otra sesión usted hizo o abordó un tema que es sobre las instituciones académicas y el rol que han jugado en Chile la pregunta que le hago la experiencia comparada entendiendo que cada país tiene su propia realidad y seguramente la razón por la cual en este caso la Universidad de Chile en su oportunidad tuvo un rol en esta materia debe ser de antigua data eso de haber tenido otras consideraciones en su oportunidad pero al margen de lo que nosotros quisiéramos esto ocurre en otras latitudes con países sofisticados avanzados en esta materia miembros de la OCDE o el sistema de estadísticas nacionales y los INE probablemente tal son los que conducen esto de manera más clara sin perjuicio que uno pueda no sé contratar licitar estudios pero acá lo que hay es que tenemos entidades que tienen un papel un poquito más fuerte que simplemente levantar la información eso es lo que por lo menos pareciera porque si no fuera así no habría para quien siquiera preocuparse como usted lo ha hecho en la lámina me explico o sea acá hay una si quiere salvaguardar un poco un standing que tienen estas instituciones y el rol que tienen acumulado su rol histórico que yo comparto para el tema chileno pero quiero saber qué ocurre en otras latitudes siempre es bueno mirar qué hace en otros países que tal vez han recetado por esto antes eso es todo ¿alguien más? tiene la palabra donde hay sí senador de hecho bueno Chile es un ejemplo donde el sistema es bien descentralizado pero sistemas como el de Estados Unidos o Inglaterra por ejemplo las instituciones académicas juegan un rol muy fuerte y en general ocurre algo parecido a lo que ocurre acá pienso que es que básicamente la innovación en general viene de ese tipo de instituciones simplemente quiero mencionar digamos esto porque he estado involucrado en ese tipo de estudios los estudios longitudinales que ustedes preguntaron por el nombre pero los estudios longitudinales que básicamente son un estándar que nos permite capturar las dinámicas sociales el seguimiento de personas individuos empresas en el tiempo los estudios longitudinales o de panel se introdujeron en Chile a partir de lo que las universidades de esfuerzos académicos la primera la encuesta de empleo de la universidad de Chile que viene desde el año 57 es anterior a las encuestas de empleo del INE y básicamente la innovación ha venido de esa manera en el caso de Chile no quiere decir que posteriormente este tipo de implementaciones sean institucionalizados o por ejemplo la encuesta CACEN también partió al alero de la universidad de Chile en su oportunidad y hoy día por supuesto que está institucionalizado por más que no esté hecho por el INE recolectado los datos por el INE y esto ocurre bastante no solamente ocurre sino que también es en general fomentado ya no por instituciones como el INE de manera directa en Estados Unidos o en Inglaterra sino que directamente por instituciones como los equivalentes a CONICIT en el caso de Chile CONICIT con un poco más de recursos básicamente son los que han alentado este tipo de levantamientos porque se requiere harta innovación y exploración uno quisiera hacer más sólido lo que hoy día tenemos pero no quisiera afectar esa dimensión de innovación que creo que es esencial y es lo que quisiera que por lo menos quedara claro o por lo menos se pudiera discutir en el proyecto muchas gracias muchas gracias a continuación tenemos aquí a don Fabián Duarte el director del centro de microdato de la facultad de economía de negocios de la FEM de la Universidad de Chile Fabián bienvenido muchas gracias tiene una presentación usted realmente no sé si se puede llevar el computador para allá o alguien le pasa las láminas o se cambia asiento toda la alternativa David me ayuda gracias bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación básicamente lo que quiero contarles un poco hoy día es obviamente ustedes conocen la revisión del contexto legislativo actual y cuatro puntos que me parecen los más relevantes de la discusión en general sin entrar en tanto detalle creo que son clave estas cuatro cuatro áreas que la dañen al INE bueno ustedes saben que esto voy rápido el director nacional es una designación del presidente de la república el fiscal también depende del director nacional mejor todavía entonces hay una serie de representantes hay un comité consultivo técnico estadístico después veo una revisión un poquito rápida del contexto institucional actual porque digo que esto es relevante porque dentro de los cuatro ejes que quiero conversar tiene que ver con la estructura institucional del instituto que creo que no está bien abordada en la reforma ahí se las muestro un poco para que tengamos el contexto hay una subdirección de operaciones una subdirección técnica y una subdirección administrativa ¿qué problemáticas veo y que son fundamentales que han sido bastante ya mencionadas por muchos expertos en la materia tiene que ver con la independencia la independencia es clave cuando uno quiere hablar de estadísticas sobre todo estadísticas oficiales si no tenemos un instituto independiente muy poco le vamos a creer ya tuvimos problemas ya de credibilidad del instituto por lo tanto hay que avanzar en la independencia del instituto de la mayor manera posible la OCDE y la Nación Unida van en esa dirección nos dicen que debemos ir ahí y la clave que ya lo comentó Jimena y David tiene que ver con la competencia profesional que tengan los directores y quienes obviamente dirigen el INE y el problema fundamental es que tanto el director nacional como los subdirectores son designados por el presidente de la república estos cinco miembros designados por el presidente de la república al parecer no tendrían independencias independencia además el plazo pareciera bastante ad hoc al plazo que o al periodo del presidente de la república y por lo tanto el proyecto como está escrito o como las indicaciones o sea autoindicaciones que se tienen no van en la dirección de mayor independencia qué conflictos hay entonces hay un conflicto importante que es el largo plazo no hay una discontinuidad elaboración de proyectos cierto y como optimizamos el sistema a largo plazo hay claras posibles prioridades políticas sobre temas estadísticos hay una posible manipulación estadística para el beneficio del gobierno en ejercicio posibles cuestionamientos de competencias de las autoridades y posibles cuestionamientos de la entrada y salida de las mismas autoridades dado el contexto político del momento todas estas cosas se podrían evitar si tuviéramos un consejo distinto yo creo que el mejor escenario es que la totalidad de los miembros sean elegidos por sus cualidades técnicas y puede ser acta de dicción pública u otro mecanismo el segundo mejor escenario es que los cinco miembros al menos sean ratificados por el senado tal cual como se hace en otras instituciones del estado y ahí en definitiva se muestran también los pergaminos de los miembros entonces por lo tanto es más fácil obtener algún cierto grado de independencia y la rotación tendría que ser similar a la de los consejeros del banco central alguna rotación intercalada por si hay algunos pesos políticos que hay que mantener algunos equilibrios que probablemente se tengan si es que no están los miembros no son elegidos por sus cualidades técnicas algo fundamental que mencionó Jimena y que yo creo que hay que recalcar es que debemos tener mecanismos para destituir a estos miembros del directorio porque son responsables un poquito distintos los del banco central son responsables de estadísticas oficiales y pueden cometer errores graves como el censo cuando hablo de estructura institucional y aquí me agarro un poco de lo que dijo David es clave para un INE la gobernanza obviamente que sea independiente pero no hay recursos suficientes para para el resto de la institución y creo que uno de los grandes problemas que ya hemos mencionado varias personas y David lo mencionó en su presentación tiene que ver con la poca inversión en recursos humanos que provoca una gran dificultad en la contratación y retención de profesionales calificados y por lo tanto esta rotación hace mal a cualquier institución y obviamente no existen los mecanismos ni se ven los mecanismos en la ley que permitan que la calidad de los profesionales y los recursos humanos y los recursos financieros para contratar esos recursos humanos se vean ahí es fundamental tener un equipo de alta calidad y capacidad si ustedes miran esa estadística la evolución de la planta la contrata de honorarios del INE hay cosas que son algunas locuras honorarios tiene un pique el 2016 después una caída el 2017 hay una serie de cosas que no permiten que el INE mantenga su nivel de calidad y eso es clave cuando queremos trabajar y queremos avanzar en la estadística nacional entonces creo que este punto es fundamental más allá de la independencia del directorio creo que tener un plan estratégico de financiamiento del INE para sus recursos humanos es clave si queremos avanzar en tener estadísticas de calidad y tener un INE como queremos tenerlo con respecto a la coordinación del sistema estadístico nacional el proyecto establece el sistema estadístico nacional me parece que es un avance importante ya lo mencionó también David creo que es fundamental tener datos administrativos manejados por un ente como el INE y me parece que el proyecto en una buena medida de alguna manera cubre las necesidades que nosotros pensamos debería tener el INE sin embargo a mí me causa un poco de preocupación que se asegure de verdad la potestad del INE para la solicitud de datos a órganos del Estado y que sea efectiva esto anécdotas pero a veces algunas instituciones del Estado resguardan con mucho celo sus datos y eso es preocupante si tenemos una institucionalidad como el INE que quiere obtener estos datos necesitamos resguardar de una manera eficaz que de verdad esos datos sean transmitidos ¿cierto? debemos pensar yo no lo leí en el proyecto pero debemos pensarnos en una estructura del INE que pueda soportar este sistema estadístico nacional mi sensación y aquí Jimena puede ayudarnos también porque fue la directora yo creo que no existe en la actual estructura del INE una unidad que sea capaz de soportar este nuevo sistema estadístico nacional y necesitamos crear una nueva institucionalidad dentro del INE más allá de cuál es el directorio necesitamos crear unidades que nos permitan de alguna manera ser eficientes la recolección el análisis ¿cierto? y de estos datos no lo veo en el proyecto y creo que creo que es clave no solo pensar de nuevo insisto en la independencia de los directores que me parece fundamental sino que si estamos pensando en un nuevo INE deberíamos pensar en un INE que sea capaz de satisfacer las necesidades que creemos que satisfaga no existe y creo que si no tenemos los recursos ni humanos ni financieros esto podría ser un gran fracaso la existencia de una contraparte específica en las instituciones este consejo interministerial ¿cierto? me parece que podría ser esa figura pero creo que es más importante la existencia de una contraparte específica en las instituciones y organismos del Estado porque van a haber solicitudes de datos e informaciones estadísticas del INE y mi sensación es que las instituciones del Estado no dan abasto tampoco a las solicitudes de transparencia de datos se demoran muchísimo de nuevo esto es más personal que quizá la regla pero mis sensaciones que son ineficientes en esa dimensión y si queremos de verdad ponernos serios y que exista una institucionalidad que se haga cargo o que maneje cierta cantidad de datos administrativos necesitamos tener contrapartes técnicas en los ministerios que sean capaces de resolver las solicitudes de este INE o este nuevo INE y eso tampoco lo veo eso significa también una cirugía un poquito más amplia en las otras instituciones del Estado y no solo en el INE el INE no va a ser el único si lo cambiamos y va a resolver el problema que estamos tratando de resolver de administrar los datos de tener estadísticas razonables si no cambiamos la estructura también de nuestras contrapartes técnicas dentro del Estado eso no se ha discutido y me parece que es clave también y por último bueno falta un par de cosas más pero financiamiento solo se especifica para los cargos directivos Oscar ya se dijo ya David lo mencionó de nuevo las remuneraciones del INE ocupan no es a nadie a muy poca persona le gusta ir a trabajar al INE porque les pagan muy poco el presupuesto es muy muy bajo y por lo tanto si no aseguramos financiamiento para remuneraciones mejores no vamos a tener cargos de personas de mejor calidad no van a ser competitivos las personas que tienen mejores currículum se van a otros cargos se van a otros lados se van al banco central se van a las universidades o a la empresa privada necesitamos ser competitivos ahí si no somos competitivos no vamos a atraer a los talentos eso es imposible y necesitamos de verdad mejores talentos entonces y también una 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 visión de largo plazo de cómo queremos instalar capacidad de recursos humanos como les mostraba en el gráfico anterior hay una serie de profesionales que están a horario cierto que van vienen vuelven hay alta rotación y la verdad es que para una institución de la importancia del INE no debería pasar esto por ejemplo cuando queramos contratar a doctores en estadística va a ser imposible traerse un doctor en estadística de una buena universidad porque el salario de mercado no es acorde al salario que le va a pagar el INE entonces en resumen yo creo que cambio en la orgánica del INE mayor independencia política es una institución técnica creo que el primer mejor es ese siempre no un consejo part time un consejo full time con una capacidad técnica probada un cambio en la estructura interna cierto la institucionalidad del INE que permita soportar las nuevas facultades que le estamos entregando como la administración de los datos administrativos valga la redundancia y también las facultades que se vienen en el siglo XXI ya estamos en otra etapa ya no sirve la forma o ya estamos quedando obsoletos en la forma de recoger estadísticas o de sacar datos administrativos ya lo mencionó en un momento Jimena el big data viene se viene es algo que ya en muchas partes del mundo lo hacen hay especialistas en la materia el INE no está capacitado en este momento para ni siquiera entender qué está pasando ahí y eso significa que debemos pensar en cómo reestructuramos nuevamente el INE con unidades nuevas cierto de análisis de datos administrativos de análisis de big data el senador también mencionaba en un momento el senador Montes mencionaba en un momento los datos territoriales en otras partes del mundo ya no se hacen censos está obsoleto porque la calidad de los datos administrativos y la recolección de los datos es altísima pero eso necesita recurso humano importante y necesita repensar cómo queremos el INE no basta con pensar que queremos cambiar el directorio y hacerlo independiente no basta con eso basta con repensar de una manera un poquito más integral y mirando al futuro y más flexible la forma en que pensamos el INE la recolección de datos administrativos que sea real de nuevo yo hago hincapié aquí también que la contraparte del INE va a ser otros organismos del Estado y si no tenemos las competencias adecuadas en los otros organismos del Estado no van a ser capaces de entregar la información que se necesita en el tiempo que se necesita de la forma que se necesita insisto en el capital humano hay que entregarle recursos al INE y todo esto se traduce en un presupuesto acorde a las necesidades eso muy sencillo muy rápido gracias gracias Fabián a continuación don Tomás Flores economista de desarrollo es subsecretario de economía muchas gracias señor presidente por su intermedio saludar a los senadores y a la secretaría y permitirme efectivamente presentar una dimensión adicional a la que hemos visto acá en relación a lo que fue el primer proyecto de ley presentado en el primer gobierno del presidente Piñera tal como señaló la ex directora Clark Chile tiene un compromiso en su ingreso a la OECD de avanzar en la autonomía del INE así como en la protección de datos personales esto nos llevó efectivamente a poder mirar lo que había en el mundo en ese momento estamos hablando de un proyecto de ley presentado en el año 2012 y nos encontramos con agencias estadísticas con distinto grado de autonomía se ha mencionado acá el caso de México el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de México es autónomo efectivamente con autonomía constitucional ellos tienen un consejo su gobernanza incluye un consejo de cinco personas propuesto por el presidente de la República con acuerdo del Senado también ocurre algo similar en el Reino Unido también un consejo de cinco personas con una duración de ocho años que definen el plan estadístico nacional después de haber escuchado justamente las solicitudes no necesariamente vinculantes pero las solicitudes de los distintos usuarios y proveedores de estadísticas también hay agencias con autonomía legal que no tienen autonomía constitucional pero sí tienen autonomía legal como el caso español alemán francés y canadiense también las distintas instituciones se han manifestado en favor de la autonomía o sea en esto nuevamente reafirmo el acuerdo transversal tal como la OECD señala que fortalece el marco institucional el fondo monetario que incrementa la calidad de las estadísticas y la comisión para la medición de la pobreza del año 2014 también recomendó justamente la autonomía para el INE y bueno efectivamente el año 2012 presentamos un proyecto de ley que le da autonomía a esta institución no constitucional pero sí autonomía legal y en ello yo creo que es interesante ver efectivamente lo que ha pasado en otros países en relación a puesta en duda de estadística ok el caso uno de los casos muy graves fue el INDEC donde aquí aparece una marcha que hubo efectivamente en Buenos Aires en donde en donde finalmente el INDEC no se le creía la tasa de desempleo no se le creía la tasa de inflación no se le creía la tasa de pobreza eso más allá del efecto que ello genera en relación a la utilidad de estas estadísticas distorsiona todos los contratos o sea en el caso de Buenos Aires si uno tenía un departamento y lo quería arrendar no podía poner una cláusula que dijese se reajustará cada tres meses por el IPC acumulado se colocaba se reajustará por el IPC de los Estados Unidos y el arriendo se definía en dólares es decir cuando se desconecta la estadística de lo que habitualmente se utiliza en el mundo occidental para medir aumento de costo de vida desempleo pobreza efectivamente se desconectan todos los contratos entonces por eso es que es tan importante que exista justamente autonomía y confianza por parte de la ciudadanía de poder usar estos datos ok por eso es tan peligroso y ahí puse dos casos que le tocó aquí a la ex directora Clark en relación a poner en duda los datos de empleo ok el año 2015 ok en el cual yo señalé efectivamente que cualquier insinuación de que los datos de empleo han sido manipulados era una irresponsabilidad pero agregué también que mientras el INE no sea autónomo siempre va a ser el sospechoso de siempre entonces tenemos a continuación la comparación señor presidente y aquí la letra no nos acompaña mucho pero para nada pero voy a a las cosas fundamentales en la primera columna en la primera columna está el proyecto del presidente Piñera en la segunda columna está el proyecto de la presidenta Bachelet presentado en su segundo gobierno que le tocó a la ex directora Clark y al ex ministro Céspedes y en la tercera columna están las indicaciones actuales del presidente Piñera la propuesta exactamente solamente para fines educativos lo que hay con el ejecutivo es que no ha presentado formalmente indicaciones pero ha hecho propuestas en modo indicación que vamos a conversar y trabajar de la comisión y después se presentarán adecuadamente esto para dejar claro que son indicaciones son las propuestas son las propuestas son las propuestas por eso en primer lugar en la dirección general la dirección del servicio efectivamente en el primer en el proyecto del presidente Piñera la dirección está dada en el consejo nacional de estadística ok esa es efectivamente la dirección superior tenemos en esta en esta materia bastante concordancia entre entre el el proyecto del presidente Piñera su primer gobierno y el de Bachelet 2 en el sentido de que la gobernanza está compuesta por un consejo este consejo efectivamente es ratificado por el presidente de la república y este consejo efectivamente propuesta propuesta por el presidente de la república ratificado por el senado el quórum ha ido cambiando de propuesta en propuesta ok en la medida que ha ido avanzando esto el quórum se ha ido reduciendo ok en el caso del proyecto mío era dos tercios bueno han cambiado las realidades también han pasado ya casi diez años desde la propuesta original el quórum se ha ido bajando y la dieta de los consejeros ha ido subiendo eso ha ido viendo que ha ido ocurriendo con con la evolución intertemporal efectivamente yo le diría que una de las principales diferencias está en el director ejecutivo en la propuesta del presidente Piñera la original efectivamente está este consejo propuesto por el presidente ratificado por el senado el consejo definía el perfil del director ejecutivo del INE este perfil era entregado a la alta dirección pública la alta dirección pública ha sido un concurso público del cual finalmente ha llegado una team a una quina o una terna que era propuesta al consejo y era el consejo quien elegía al director ejecutivo esa era la manera como venía en el primer proyecto en el proyecto del presidente Piñera el director del INE exactamente así la llamábamos en ese momento el director ejecutivo en la propuesta del ex ministro Céspedes en Bachelet 2 el consejo se conformaba de igual manera el consejo definía justamente el perfil del director del INE la alta dirección le enviaba justamente una terna o una quina pero y aquí es donde estaba mi discrepancia con ese proyecto de ley el consejo tenía que enviarle al presidente de la república una propuesta y era finalmente el presidente de la república quien definía al director ejecutivo del INE sin ratificación del parlamento exactamente cuál es mi punto aquí mi proyecto por cierto estaba muy influenciado por el ex decano Francisco Rosende que en paz descanse uno de los padres fundadores del Banco Central Autónomo entonces él siempre me decía mira siempre tú efectivamente tienes que definir la gobernanza de manera tal de quién es tu jefe a quién tú respondes efectivamente si algo sale mal quién es la llamada que tú más temes en el caso de la propuesta de en la propuesta de Bachelet 2 el director ejecutivo no le teme tanto al consejo como le teme al presidente de la república que fue quien lo nombró en el caso efectivamente la propuesta mía a quien le responde efectivamente el director ejecutivo del INE es al consejo que efectivamente lo ratificó de la terna propuesta por la alta dirección pública ahora en las indicaciones o en las propuestas que se presenta ahora claro es peor porque efectivamente el director que a su vez va a ser presidente del consejo es nombrado directamente por el presidente con una situación que tal como señalaba David yo creo que es un error probablemente que efectivamente a los consejeros se les exige grado académico se les exige una carrera en relación a estos temas y al parecer el director ejecutivo presidente del consejo estaría eximido de ello eso evidentemente es un error evidentemente ser presidente del consejo y ser mirado en menos por sus padres es algo muy raro eso significa que la gobernanza dentro de ese consejo va a ser efectivamente muy complicada entonces yo le diría señor presidente que yo creo que mirando la experiencia internacional mirando también las reflexiones que hicimos en su momento yo creo que bueno uno siempre ve al hijo como el más bonito de todos por eso quiero defender el primer proyecto presidente Piñera en el sentido de que entonces efectivamente a nosotros nos parece allá ahora como libertad de desarrollo que efectivamente nos parece mejor la propuesta de un consejo que en su totalidad efectivamente ratificado por el senado y que ese consejo se involucra directamente nombramente al director ejecutivo el rol del presidente de un directorio o de un consejo es muy distinto al rol de un gerente es muy distinto al rol de un gerente yo creo que efectivamente un gerente presidente de un consejo o en una empresa privada un gerente presidente del directorio efectivamente yo creo que finalmente puede generar más problemas que ventaja ahora el segundo tema que me quisiera referir es al comité interministerial el comité interministerial que también estaba en mi proyecto de ley también estaba incluido allí yo nunca lo vi como algo vinculante como algo que obligase como algo que redujese autonomía a línea autónoma siempre lo vi como está en el proyecto de Bachelet 2 como una instancia en la cual los principales usuarios y generadores de datos se podían sentar en una mesa justamente para poder plantear sus necesidades y así es como llega un ministerio que puede plantear por ejemplo realizar la encuesta del uso del tiempo por ejemplo u otro que puede pedir efectivamente actualizar el censo agrícola con una frecuencia mayor y así y efectivamente por cierto que el INE finalmente es quien decide cuál va a ser el plan estadístico ok pero tener una instancia en la cual los ministerios se sienten llamados a poder opinar yo creo que es correcto yo no creo que le quita autonomía al INE yo creo que efectivamente por cierto que uno voluntariamente puede hacer estos comités pero el hecho que quede en la ley y que efectivamente existe una fecha en la cual es citado obliga a cada ministerio a plantear efectivamente qué es lo que va a pedir ser incluido y bueno tiene que tratar de vender su idea de la mejor manera posible finalmente el INE y su consejo deciden cuál es el plan estadístico que va a implementar y por último ser presidente en relación a los recursos que fue un tema recurrente ok porque en el INE pasa algo un poco similar a lo que pasa en instituciones privadas aquí me permito presidente con su permiso por ejemplo lo que ocurre en instituciones como Price Waterhouse en la cual es una especie efectivamente paga salario inferior al mercado pero las personas que pasan por esa institución efectivamente tienen mucho valor en su currículum entonces es una especie como de centro de formación en la cual uno habitualmente cuando va a un centro de formación paga matrícula y colegiatura acá uno va y le pagan sueldo pero se da esta situación en que hemos visto yo me recuerdo cuando estuve más cerca del INE que los buenos encuestadores se los llevaba finalmente a Dimark o algunos de los que me acompañan aquí en esta mesa entonces era como un formador de talento en términos estadísticos entonces efectivamente no es fácil competir con el Banco Central sí entiendo que formar un equipo técnico de capital humano avanzado efectivamente algo de eso logró avanzar el ex director Coimas un centro de estudio que pudiese efectivamente tener dentro del INE una capacidad para poder estar un poquito más alejado del cierre a la estadística que habitualmente es lo que se come todo el tiempo pero que no se interprete y este es mi punto final que no se interprete que dar autonomía del INE automáticamente implica que todos los funcionarios del INE hay que subirle el sueldo en dos grados yo estoy en desacuerdo con eso porque efectivamente no necesariamente eso debe ocurrir ok se lo comento señor presidente porque tal vez usted va a recibir en esta comisión efectivamente a los funcionarios ok y yo creo que efectivamente si como hay salarios que están por debajo del mercado hay otros que están en mercado incluso algunos que pueden estar un poco por sobre mercado subir dos grados a todo yo creo que no es lo más adecuado muchas gracias señor presidente bien muchas gracias don Tomás alguien algún senador senadora tiene algún comentario yo quiero agradecerles la presencia que han tenido si no pero buena bombardeo porque es cosa que se repiten ya nosotros vamos a seguir en el proceso en este proyecto de ley creo que tenemos por lo menos un par de audiencias más señor secretario todavía por delante en esta materia ya quiero agradecerle las presentaciones eventualmente de carácter individual o bilateralmente contactaremos a algunos de ustedes para aclarar algunos conceptos ya pero quiero nuevamente poder hablar la presencia la presencia y la disposición muchas gracias sí por supuesto una vez que tengamos las indicaciones una vez que tengamos las indicaciones sería bueno que se las hicieramos porque parte importante de las intervenciones sobre algunos supuestos que no sabemos si se van a concretar o no solamente para ayudar al proceso metodológico tal vez lo expliqué mal nosotros lo que acordamos con el gobierno el ejecutivo es que en vez de proceder como muchas veces ocurre que se presentan directamente indicaciones y vamos discutiendo indicación por indicación ya presentada el gobierno yo creo que lo que planteó fue develar lo que ellos quieren cambiar en el proyecto pero quieren recibir opiniones nuestras y tratar de modificar la infusión de las conversaciones que tengamos con ellos el resultado puede ser el mismo si se hubieran presentado las indicaciones pero también hay que reconocer que es menos vinculante para el gobierno tratar de consensuar indicaciones antes de presentarlas lo cual no significa que una vez presentada no se pueda modificar porque acá es la conversación que vamos a tener nosotros con el gobierno y no el resto de los senadores ni el congreso y en eso sí el senador Pizarro lo ha encantado de poner a disposición pero además las indicaciones son públicas así que van a poder tener la oportunidad de hacer llegar a sus comentarios ¿le parece un...? no me importa ya bueno muchas gracias no, no, no está bien pero tiene razón es lo que vamos a hacer senador sí muy bien no, no no sé si es lo más importante pero por lo menos salió impecable ya bueno muchas gracias señor secretario me pareció ver a su secretario de cultura dando vuelta pero yo creo que todavía estamos en espacio para recibir audiencia entonces perfecto tenemos ¿dónde está la tabla de los temas hoy día? se la perdió acá acá está la perdió acá está tenemos el proyecto de la moción del señor García después tenemos este proyecto de la creatividad y después antes sí señor García hay un proyecto una moción suya ¿le parece que veamos eso? ¿sí? porque está así se ha retrasado sí ok y a continuación sí diputada Marzán bienvenida Carolina Marzán diputada ¿ah? muchas gracias sí muchas gracias brevemente me arranqué porque obviamente estoy cumpliendo con mi trabajo en la cámara pero me enteré por su intermedio saludo a los senadores y a las autoridades presentes Carolina Marzán actriz y diputada actualmente por el distrito 6 Quinta Cordillera super cortito de verdad me voy al tiro solo poner dar las gracias senador porque sé que está en tabla el proyecto el proyecto de ley de artes escénicas tan anhelado desde hace tantos años tan trabajado y que viene a dar respuesta al trabajo de todos los artistas de nuestro país circenses actores actrices bailarines transmisión oral cuentacuentos en fin que sin duda y más que yo sé que a lo mejor para ustedes es un tema muy conocido espero que así sea sabemos que el arte en este país es importante tenerlo en su posición porque es el alma de la nación es quien habla quien transmite quien lee da cuenta de nuestra sensibilidad y de lo que nos está pasando a nivel emocional somos seres emocionales y creo que las artes son el mejor reflejo de mostrar de manera estética a través de distintas disciplinas como hoy día estamos como país como nación y como vamos pintando dibujando y narrando nuestra historia así que yo sé que se avanzó mucho viene el momento de la discusión acá y la votación y pedir a los señores señoras senadoras que lo apoyen que lo hagan más robusto y que y que hagamos un trabajo colectivo y agradecer obviamente al gobierno pasado y a este gobierno que lo ha tomado para trabajarlo y ponerlo en discusión y porque por fin los artistas de este país podamos tener un proyecto de ley una ley que que trabaje en pos de las artes escénicas solamente eso presidente nuevamente agradecerle que lo haya puesto en tabla y pedir el apoyo el apoyo de todos ustedes muchas gracias muchas gracias diputada lo vamos a ver en su oportunidad tenemos un proyecto previo pero efectivamente ya está puesto en tabla la comisión de hacienda señor secretario procedamos con el proyecto la moción del senador García y quiero desablar a Fonbáer también ¿no? si 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 el proyecto de ley la torre del senador Quintana de la comisión de educación nos da cierta garantía de que esto sea responsable entonces escuchemos al secretario y abordamos el proyecto presidente este proyecto de ley iniciada en moción de los senadores señor García señoras Provost y Fonbáer y señores de la torre Quintana que permita a los profesionales de la educación poner términos de su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario esta esta es que pasamos del arte escénica a la educación le explico no tiene razón lo que pasa es que no no ni siquiera muy rápido aquí hasta puede haber cometido un error hasta puede haber cometido un error me revela que lo estoy diciendo hasta puede haber cometido un error porque queríamos ver la emoción de los miembros de la comisión de educación que lleva la firma del senador García pero la diputada Marzán me pidió la palabra y ella lo que hizo la diputada Marzán fue referirse al proyecto que tenemos en cuarto lugar en la tabla del día de hoy y que tal vez no alcancemos a despachar pero yo no quiero postergar esta moción parlamentaria entonces le di la palabra a la diputada Marzán y le expliqué al termino de aquella su intervención de que lo íbamos a ver en su oportunidad porque estaba en cuarto lugar de la tabla pero queríamos ver una moción sobre otro tema entonces no sé si me equivoqué realmente fui muy duro conmigo mismo pero fui claro ya el problema es que yo estaba atento a mí mismo entonces sabía en qué minuto en dónde estábamos ya secretario ¿en qué estamos? que trata de solucionar igual que se ha hecho en dos oportunidades y lo ha hecho acá esta comisión un problema que se suscita en el bono de incentivo al retiro de en este caso los profesionales de educación del sector municipal que es que si ellos digamos se enferman gravemente o tienen alguna incapacidad y no pueden seguir asistiendo al trabajo pierden el bono de incentivo al retiro entonces en este caso digamos la moción lo que pretende es que una vez aceptada la solicitud digamos si la persona por una enfermedad grave o por otra condición aceptada aceptada la solicitud de incentivo de retiro aceptada por parte de la entidad digamos en este caso sería el ministerio de educación ya aceptada por él estas personas digamos de una enfermedad grave pueden retirarse sin recibir otra remuneración pero cuando le toque el mito respectivo puedan recibir el bono porque si se retiran antes pierden digamos también el bono sin perjuicio de la palabra senador García que es bien pedagógico pero este tema lo tocamos este tema a partir de de ver otros incentivos al retiro que surgió esta dificultad y de ahí surgió la idea y la propuesta de presentar esta moción pero lo hemos visto en varios incentivos al retiro que esto estaba generando una dificultad senador García usted quiere agregar algo tenemos al subsecretario de educación muy breve presidente esto lo arreglamos nosotros en el caso de los funcionarios municipales lo arreglamos en el caso de los estatutos pero en el caso de los asistentes de la educación y en realidad nos quedó pendiente nos quedó pendiente en el caso de los profesores ahora ¿por qué es diferente creo yo el caso de los asistentes de la educación y el de los profesores al de otros funcionarios públicos porque tenemos listas de espera bien considerables en el caso de los profesores la lista de espera si consideramos este año vamos a estar llegando a la orden de unos 6.000 más o menos sí por la información que se nos ha entregado por parte del subsecretario en la comisión de educación porque claro porque esto debió haber partido el 2016 bueno por distintas razones porque no se dictaron los reglamentos a tiempo en fin hay un atraso y como hay cupos por año entonces eso significa que una persona que está muy enferma que no puede seguir trabajando le tienen reconocido el beneficio o sea está reconocido el derecho aquí no estamos creando ningún derecho nuevo está reconocido su derecho está la resolución que se lo otorga pero no se no se ha pagado y entonces esa persona no se puede retirar no puede seguir trabajando y yo conozco casos yo no sé si alguna vez les conté a ustedes pero con el senador quintana un día fuimos a una ceremonia de celebración del día de los asistentes de la educación en Angol y el alcalde en la ceremonia nos presentó la situación de un señor asistente de la educación este es el caso de los profesores porque ya de los asistentes lo arreglamos que él impedido de seguir trabajando se tuvo que ir se tuvo que retirar y simplemente perdió el bono y creo que esas cosas no se pueden dar no es retroactivo lo que pasa es que no tenemos situaciones de retroactividad no tenemos situaciones de retroactividad porque a todos están pendientes digamos de que ahora si hay alguien que se retiró ya perdió el bono eso no lo arregla este proyecto y no podríamos arreglarlo porque eso ya si sería creo yo iniciativa del ejecutivo gracias presidente si no un par de consultas nomás la primera es que esto requiere de patrocinio del ejecutivo esa es la primera consulta porque claramente estamos modificando una norma que hoy día imposibilita que alguien reciba el bono por las razones que quizás han indicado y lo que estamos haciendo es tratar de corregir eso pero como esto tiene que ver con plata pregunto si más allá de que estoy de acuerdo en que haya que hacerlo esa es la primera pregunta lo segundo es que tal vez sería bueno especificar o dejar claramente establecido que se va a entender por causas justificadas tales como enfermedad grave u otras cuando uno pone tales como los casos pueden ser infinitos y si dice enfermedades las enfermedades bueno las enfermedades son graves o son enfermedades que puede ser desde un resfrío hasta un cáncer entonces bueno es que eso es lo que creo que hay que aclarar porque me parece que si no podemos generar un problema y como la idea me parece buena tratar de acotarla y ajustarla porque dice el trabajador podrá solicitar que se ponga término a la relación laboral por causas justificadas tales como enfermedad grave u otra es el trabajador el que solicita pongo término porque no puedo seguir trabajando por tal cosa y esa es la razón por la cual él no pierde el bono pero si fuera al revés que es lo que pasa si se pone término a la relación laboral por otra causa no va a perder igual el bono si es el empleador el que le pone término bueno eso es lo que lo que me interesa que quede meridianamente claro no sé si después que presidente como usted más rápido me puede interpretar fue muy claro porque fueron dos temas muy concretos uno si es una iniciativa o no exclusiva del ejecutivo que sería bueno conocer la opinión del gobierno en donde quiero recordar que por indicación parlamentaria se modificó este tema anteriormente y además como me recordaba el secretario esto fue a la sala se tomó como se llama se lo digo trámite y no se hizo cuestión de eso lo digo pero los planteamientos que hacía el senador Pizarro posteriormente también sería bueno colaborar el señor secretario bienvenido a la comisión muchas gracias presidente efectivamente nosotros creemos que la moción del senador García viene a abordar un problema que es real en el caso del incentivo de retiro de los profesores que como aquí se ha señalado también se ha ido abordando en otros casos de buenos al retiro los municipales y los asistentes de la educación hace muy poco en la ley miscelánea que se aprobó hace algunos meses atrás y por lo tanto creemos que es positivo avanzar en esta línea sobre todo en este proceso de retiro que como también se ha dicho acá tiene cupos y esos cupos generan listas de espera y por lo tanto hay una expectativa de muchos profesores que saben que tienen derecho al bono que están en las listas pero que tienen que esperar un año a veces para poder acceder al mismo y por lo tanto muchos de ellos están enfermos ya han cumplido la edad para jubilar o sea se dan una serie de otros requisitos para que efectivamente puedan salir del análisis que nosotros hemos hecho vemos que esto no es una materia que sea de iniciativa exclusiva del presidente de la república porque no implica no altera la lógica de la administración financiera en este caso lo único que se alteraría de aprobarse tal cual como está planteada la moción es la subsistencia del vínculo laboral mientras está a la espera de recibir los recursos asociados al bono de retiro pero no significa otorgarle el bono a alguien que no tenga derecho al mismo ni acelerar ese flujo de pago respecto a algún profesor en particular y por lo tanto vemos que desde ese punto de vista y por lo demás en el caso de la asistente también fue una moción parlamentaria de la cual no se hizo cuestión de constitucionalidad en ese momento y en lo que por ciento en medio señala el senador Pizarro bueno hay dos cosas uno que efectivamente uno podría buscar ahí una reacción para enmarcar con mayor precisión los casos que es algo que se puede trabajar y lo otro que plantea el senador es si acaso qué pasa si es el empleador el que le pone el que le pone término la verdad es que no se da esa situación o sea podría darle término el empleador pero acá la situación se da perdón presidente porque ahí uno conoce de casos de gente que ha estado enferma que tiene licencia 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 y le ponen término claro pero antes de sin que ellos quieran dejar de trabajar es decir mire yo tengo una enfermedad claro pero es una situación pero es una situación distinta son dos situaciones uno la situación específica que es la que trata la moción que es el caso de aquellos docentes que habiendo postulado al bono y por lo tanto cumpliendo todos los requisitos para acceder a él y estar haber sido aceptado o sea estar en las nóminas que lo identifican como un beneficario tienen que seguir trabajando a la espera que los recursos lleguen al sostenedor y que el sostenedor se los entregue y en eso efectivamente como un proceso largo puede pasar por el solo proceso más de seis meses y por las listas de espera un año y más de un año también por lo tanto ya se entiendo yo la situación que busca regular la moción el otro escenario que es lo que señala el señor Pizarro es la situación digamos en régimen que puede darse en cualquier sostenedor que por razones determinadas le pueda poner términos a la relación laboral de un profesor exacto pero es al margen de la asignación del bono o de los requisitos entonces ahora eso es un tema que se puede discutir pero que no tiene que ver específicamente con esta situación me queda claro la diferenciación que hace siempre escucha que se quiera abordar lo otro también pero ese otro señor Coloma quiere agregar sí no es la misma lógica es claro que no puede ocurrir porque efectivamente esto ocurre solamente cuando alguien ha notificado una resolución a que se refiere el numeral que hace referencia si no está notificado claro o sea que está aceptado ya que está aceptado como elegible por así decirlo entonces si no llegó a las circunstancias elegibles no está en este proyecto por lo que sí yo creo que no es un tema menor como se redacte el tema porque porque lo que no puede decir un mandato porque esto es una obligación es causas justificadas tales como eso tal es como alguno puede considerar que una enfermedad grave ¿qué es lo que es enfermedad grave? aquí discutimos largamente lo que es una enfermedad grave respecto al tema de las licencias u otras otra puede ser claro puede ser puede ser enfermedad puede ser que tenga claro puede ser pero por eso por eso mismo hay que precisar de qué estamos hablando porque porque esto ojo porque esto genera una obligación para el Ministerio de Educación que es establecer la fecha en que se pagarán o sea no es tan no es tan neutro porque también ustedes lo que tienen que hacer ahí producido calificado alguien tiene que calificar si es justificado o no porque si no ¿por qué? porque esto genera un efecto para el Ministerio de fijar ahí la fecha en que va a recibir el bono entonces hay un punto que es importante precisarlo bien cuáles son las causas justificadas y cuál es el procedimiento en qué momento el Ministerio puede calificar como justificada o no hay que darle al espacio para que pueda decirle porque porque de eso se deduce una obligación de ustedes entonces ahí creo que hay que redactarlo en esos términos yo creo que la idea está bien sobre todo no altera efectivamente tal como plantea el subsecretario yo había entendido al principio de otra forma no altera la administración financiera del Estado lo que hace que altera la forma en cómo se otorga determinados beneficios determinados plazos y eso creo que tiene que quedar súper claro para que esto realmente funcione si no va a ser la reina general todo para sostener que yo tenga una causa una causa justa no quiero entrar si es que la administración financiera del Estado porque también podría argumentar que sí pero no quiero entrar ese tema porque comparto el fondo del proyecto usted quiere agregar algo señor secretario porque muy breve presidente que respecto de la obligación que señala de fijar la fecha en que se va a pagar el bono en eso uno podría también flexibilizarlo un poco porque fijar la fecha precisa en que se va a pagar es muy es muy complejo es más bien el periodo o uno podría hacer ahí un ajuste específico para evitar una obligación que después no se pueda cumplir ¿les parece lo siguiente sobre todo a uno de los autores la moción si nos damos el plazo para modificar lo que haya que modificar en términos de redacción para dejarlo más acotado más preciso ya y al tiro senador Monte y en la medida que lleguemos a ese acuerdo despacharlo a la próxima sesión ¿le parece? senador Monte no solamente que yo creo que no puede pedirse a una redacción que fije muy bien las condiciones de excepcionalidad y en ese sentido creo que hay que poner el criterio general y darle a una autoridad la facultad para tomar una decisión porque si no es imposible al ministerio por cierto pero hay que ver si hacer no sé pero es imposible pretender poner todas las circunstancias que se puede dar ahí pondría el criterio general y le daría facultad a alguna autoridad micrófono no solo hay razones de salud también hay necesidad de trasladarse por ejemplo me quiero ir a vivir cerca de mi hija o de mi hijo porque tengo tal o cual problema que me impide ya desempeñarme estamos hablando de personas que 70 pero alguien tiene que evaluarlo yo en eso estoy completamente de acuerdo sí ya esto es su secretario no pero hagámoslo a título nominativo o sea aunque deje aunque deje este subsecretario sigue con esa responsabilidad a título personal Figueroa tiene que hacerlo ya ya sí como que carga se ha remunerado ahora hay que discutir la dieta ya ¿le parece lo de eso? ya entonces ese es el acuerdo les quiero pedir yo sé que estamos en plazo solamente escuchar en la hora escuchar por tres minutos a subsecretario de Cultura don Juan Carlos Silva solamente para que introduzca este proyecto que no lo vamos a despachar hoy día pero aprovechando que vino ya la diputada Marzano hizo lo que dice entonces usted para que usted confirme aquello gracias presidente en dos minutos y agradeciendo el tiempo exponer que este proyecto lo que busca es equiparar un sistema de que la subsecretaría tiene respecto al financiamiento de determinadas manifestaciones artísticas ya existe la Lerola Subsecretaría un consejo el libro un consejo la música un consejo audiovisual y por lo tanto lo que viene a ser este proyecto es crear a la Lerola Subsecretaría un equivalente para el ámbito de las artes escénicas creando un consejo que administra un fondo y que ese fondo está destinado al complemento de determinados fines que el mismo proyecto de ley señala que es para el desarrollo del ámbito de las artes escénicas junto con crear un premio también esos son los tres ámbitos que yo podría decir a grosso modo que sintetiza en su totalidad lo que es el proyecto yo le quiero pedir lo siguiente a su secretario si usted pudiera concurrir nuevamente a esta comisión ojalá presentarnos el proyecto con un poco más de detalle con una presentación entendiendo que ya nos dio una introducción inicial aprovechando que vino hasta acá pensando que se pudiera ver el proyecto pero la verdad que tenemos otra comisión ahora yo tengo que ir a otras comisiones el senador Pizarro también la misma etcétera entonces agradecerle su presencia si pudiera concurrir con una presentación y el senador Montes quiere votarlo incluso con Bcorta si no está bien pero bueno tener una presentación un poco más amplia y bolsito y todas esas cosas PPT y todas esas cosas hágalo ponga una buena una buena apuesta en escena hágale nombre al proyecto senador Pizarro si yo no conozco el por eso el proyecto en su en su detalle pero a mí me tocó participar en unas actividades con grupos en regiones por supuesto de artistas de gente de expresión del mundo popular que planteaban que se pudiera tener un reconocimiento de lo que son las actividades que ellos desarrollan algunos en el entendido de lo que puede ser el acceso a estos fondos o concursos pero muchos tenían que ver también con el reconocimiento a su artista callejero que son al titiritero a la persona que está cantando en la plaza porque lo voy a decir con nombre esto fue en la comuna de Caldera y había bastante gente y gente que algunos dedicados al teatro otros a la música otros pintores etcétera y plantearon inquietudes respecto de lo que era este proyecto entonces yo lo que pediría es que sí que tiene que ver esto pero y bueno y el otro eterno problema que tenemos también que lo voy a aprovechar de preguntar ya que está el subsecretario es si estos consejos también tienen una una visión más regional que es lo que nos sucede en todos y cada uno de los proyectos donde se centraliza mucho la cosa Senado Pizarro yo sé que está no quiero ni podemos porque la verdad que estamos atrasados 10 minutos y hay una sesión importante que está viendo el proyecto que usted conoce bien que es el TPP entonces yo le pediría a su secretario que estos temas que planteó el Senado Pizarro tenga incorporado cuando haga su presentación el martes próximo ¿Le tinca? ¿Le parece justa la propuesta? Muy bien muchas gracias gracias por cumplir la gestación se levanta abrigo